David Benavides asegura estar preparado para Canelo Álvarez, así es dijo lo siguiente, yo estoy listo. El pugilista nacido en fitness arremete nuevamente contra el campeón tapatío. La novela entre Canelo Álvarez y David Benavides suma un nuevo capítulo. Ambos boxeadores continúan protagonizando una de las rivalidades más esperadas por los aficionados, quienes ansian ver este enfrentamiento definitivo. El campeón mundial tapatío dijo tener suficiente por este año tras su victoria por decisión unánime ante Edgar Berlanga el pasado 14 de septiembre. Sin embargo, no deja de ser muy requerido. Si bien se le vinculó con otros luchadores de renombre, uno de los que sigue insistiendo para poder verse cara a cara con él entre las cuerdas es el monstruo mexicano. Benavides volvió a lanzar duras críticas hacia Canelo Álvarez, afirmando que él le tiene miedo, lo que según él ha sido la razón de que hasta ahora no se haya concretado un enfrentamiento por el título mundial. Queríamos pelear contra Canelo Álvarez, pero yo creo que Canelo tiene otros planes ahorita. Yo estoy listo para pelearle. Yo siento que le puedo ganar a todos, dijo en entrevista David Benavides para ESPN. Creo que no me quiere pelear porque me tiene miedo. Él sabe que yo soy el peleador más peligroso de todos los peleadores ahorita, añadió David Benavides. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!